Bueno, bueno chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estemos muy bien el día de hoy, aquí Ray el Panda, en un video que hace mil años no hago, y tampoco es que me extrañe, ¿ok? El día de hoy, gente, ya no estamos vistiendo finos, estamos vistiendo outfit normal, porque como les dije, estaba haciendo otra cosa, ¿de acuerdo? Estaba haciendo unas colaboraciones, no voy a decir mucho, y tenía que ir fino, entonces me compré un smoking, me puse guapo, ¿ok? Ok, entonces, el día de hoy, gente, vamos a jugar los nuevos modo historia, ¿sí? Vamos a volver a jugar, pero vamos a empezar con introducción, ¿sí? La introducción, recuerden, hubo una actualización, entonces depende de nosotros, pues, jugar esta actualización, ¿ok? Ya tiene chingos, güey, ¿sí? Ya tiene mucho, mucho, ¿no? No es nuevo, no es nuevo, ¿ok? No es nuevo. Entonces, lo que vamos a hacer, gente, es que vamos a jugar, vamos a reaccionar, historia, bla, bla, etc., y ver cosas, pues, a ver qué tal, ¿no? Como les digo, este no es un noobdate, simplemente es algo que ya tiene rato y no lo he subido al canal, y pues hay que subirlo, güey, hay que subirlo, ¿ok? Ok, entonces, before the town, ay, hijo de su puta madre, se me laggeó bien culero, ahí está, ya, 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 se va a estabilizar, cuidado, güey, ¿sí? Se va a estabilizar, güey. Entonces, vamos a comenzar la campaña, que ahora es en pop, ¿sí? En modo pop, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué rollo, ¿ok? Vamos a entrar a introducción a la civita y a la semica y ética, güey, ¿sí? Ya me acuerdo que me daban eso en la escuela, güey. Me pregunto si a alguien más le daban esa madre. Parece que lo balasearon a alguien los federales, güey. Si el federal trae tenis, no confíes en él, güey. Ok, ¿qué tenemos aquí? Tenemos... Normal, a gusto, simple. ¡Murch, estás muy alto! ¡Viejo, sabroso! Entonces, aquí tenemos a Murch, pero vamos a explorar un poquito. Mira, este es el güey que dice, excuse me. Pero le dice que una voz bien putón, y no lo voy a repetir porque aquí el bate, güey. ¿A quién bateamos? ¿A quién bateamos? Yo quiero batear, güey, quiero batear, güey. Dame. No, no. Hola, guapo. ¿Quién se balasearon aquí? No sé, vamos a ver. Hola, guapo. Eh, estás como... ¿Modo no te hablo? Arre, pues. ¿Sí? ¿No me vas a hablar? Arre. Bueno, vamos a dejar de serle baboso y vamos a hablar con este güey. ¡Hola, Murch! ¿Qué pedo? Hey, Survivor. Las cosas son bastante malas después del ataque del monstruo. ¿Puedes ver a todos y ver si necesitan algo? Gracias. Ok, vamos a hablar con la gente. ¡Habla con el Subarbo, eso! ¡Subarbo! ¿Cómo se puede hablar con él? Presiona F. F. A ver. Ok, no tiene voz, pero habla, ¿sí? Dice que no va a hablar con nosotros. ¿Tú qué, güey? ¿No vas a hablar conmigo? ¿No vas a hablar conmigo? ¡Bro, bro, 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 bro! ¡Bro, bro, bro! No, no habla conmigo. Está muy triste. ¿Estás bien, güey? ¿Sí? Pues sí me marca que a poblar o no. ¿No? O ese güey que tengo que hablar con los que me marca. ¿No ha poblado con ellos de uno por uno? Bueno. Pues aquí hubo tiro. ¡Uy! El Grimace Shaque. A ver. Hola, guapo. Dice... Se rompió la puerta. La vamos a poder abrir algún día. A ver, yo. Es que te falta abrazos, güey. Te falta abrazos. ¿Sí? Yo sí tengo brazo. Pues no, vale. Quedé. Quedé como... ¡Uy! Una reliquia, matanga. Quedé como cuando quieres abrir la ventana en el camión, güey. Pero no puedes, güey. Bueno, vamos a... No puedo correr, güey. No puedo correr. Pero no pasa nada. Vamos a ver. Ahora sí hablo contigo, mamón. Él no tenía ninguna oportunidad, dice. Al menos fue rápido, dice. Hay que limpiar esto. Y a darle una... ¿Fanta? ¿Qué pedo? Fanta. Bueno, mataron al... Mataron al Pumpin. Al Pumpin. Al men que hace videos de... Que hacía. No sé si se que hacía. Ah, verga. Eres vieja. Perdón, señorita. Bueno. Está triste. Le mataron al YouTuber. No pasa nada. Y tú, excuse me. ¿No? Ah, no. No, es arriba. Yo. Perdón, señor. Excuse me. Ahorita vengo, güey. A ver, que hay aquí arriba. Lo mismo de siempre, güey. Vamos a ver. Uf. Locatis. Es... Es el... El MT&T. O como se llama este pendejo. ¿Cómo se llama? Yo cuando veo videos de este vato, güey. Ok. Vamos a hacer exploración urbana. No hay nada. No. No hay nada. Aquí es donde el... Aquí es donde el... El Nightfall... Se viene a... Tengo R. Vamos a usar la... Pinche lámpara de mierda. Que no lo usa ni madre. Grande Survive the Night con sus subdates mierderos, güey. Verga. Esto no lo usa nada, güey. ¿Cómo podemos hacer que el juego de mío de miedo... Podríamos agregar buenos... Eh... Buenos modos de... De agregados. Como por ejemplo... Nuevos sonidos. Jumpscares. Y cuenta madre. No. Literalmente. Bájale la visibilidad al pinche juego. ¿Quieres algo? Sí. Sí quiero. Dame. Trae el alcohol, güey. Bueno, me robo esto. Me pregunto si el Spider estará aquí. No, no está, güey. Hay otra puerta cerrada, güey. Qué hueva me dan. Pues no voy a... No voy a hacer nada por lo que veo. Bueno. O sea... Literalmente vean lo que él usa, güey. Pinche lámpara culera, güey. No mames. ¡Leon! ¡Es mi mundo, eh! ¡Señor! ¡Qué ne... Espéntalo, güey. Patea la puerta. ¡Arre! ¡Ábrete! ¡Hola, güey! ¡Hola, guapo! ¿Me das un beso? Eh, no puedo avanzar. Era cinemática. ¡Hola, hola, 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 hola! Literalmente me quedé viendo la máscara a esta madre, güey. Y me salió que podía investigar, güey. Pues nada. A ver qué hay para acá. ¡No! ¡Derrumbe! ¡Ya está pinche lámpara! ¡No alusa! ¡Chingada madre! Aquí está el agujero negro este, púrpura. ¡Hola, guapo! O sea, literalmente esta madre la usa más que mi lámpara, güey. ¿Y ahora qué hago? ¡Murch! ¡No! ¡No! ¡Oye! caída de superhéroe a huevo ay la vieja sabrosa vean que alta para que me pise y luego que vean ese 360 vean todas las posibilidades ese 360 está leyendo está leyendo data es como es como windows que y luego murch que estas jugando yo quiero jugar wey estamos jugando es cinemática que es mamon es la animacion reciclaron la animacion wey esta bien se llama coyote y vende mota in the flesh come on in you have a lot to talk about esperense banda me estoy sirviendo mas aguanta se puede escuchar de fondo hablar con murch que que entonces no estamos viendo eso estamos aguanta ya iba para arriba wey verga me asuste si es compa ah El multiverso es real Como mi personaje Física Todo lo que piensas que entiendes Será totalmente diferente En estos universos El tiempo permanece constante Si flores durante cada universo simultáneamente La ciencia es increíblemente complicada Y para ser honesto, incluso no entiendo completamente Pero en realidad Estas universos se reforzan como Time Lines Podemos continuar aquí toda la noche Y hablar sobre todo el entendimiento de Time Lines Y cómo atravesarlas Podemos salvar todo lo que has conocido Desde que fuera de la existencia Mira, te voy a mostrarles lo que queda de mi Time Lines Time Lines 1-1-1-1-B-T-D Clasificación Planeta 1-1-1 Definidad They spend their next 6 hours surviving until dawn When they black out again And wake up as they were Back in the cabin And when left unchallenged It begins to manifest outside of these nights It starts small As we've seen Monsters begin to manifest into our reality And then the corruption starts to spread Little by little Absorbing anything And everything Until there's nothing left Entire timelines and possibilities Entiendo Entiendo We held it off before But we didn't have the means to stop it Only slow it down But now Now we have a chance You told me earlier Aela found something Yes Correct While you and the survivors have been busy playing on these nights Jujando Hey And have found a potential solution These nights are artificial constructions Fake They are also in perfect recreations There are franches Or Villages in these nights Deep below the plane they're constructed on In these deep nights My scans have detected signals From man-made devices These devices are amplifying the power of the manifestation Increasing the rate of entropy And this is where you come in survivors Using this new tech by Aela We can track down the location of these amplifiers each night We need you to go in and collect them for us Not only will removing each one weaken the overall strength of the deep night But once we have them all We should be able to reverse engineer them into a device that dampens its strength Giving us an opportunity to get rid of it for good Time for some payback But it won't be easy Once the deep night figures out what we're up to It's gonna throw everything it's got against us Grab what you need We'll finish up what we're working on here And start the plan tomorrow night Be ready Eso fue un chingo de texto Mucho Chingos de texto, wey Muy informativo Muy informativo ¡Coyote! 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 ¡Ah! ¡Tengo chichis! Ah, no, no, no Me emocioné, banda No, no son chichis Es mi Es mi bufanda, wey Ah, bueno Sí Entonces Morch Oye Oye, oye, oye Morch 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 Oye Morch 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 ¡Chaca tu madre! Te voy a bolsear A ver qué hay Trae Nada ¿Qué estamos haciendo, Aila? Estás cliqueando Encima de un teclado Con otro teclado ¿Sí? Para que vean Ella le sabe Sí, ella le sabe ¿Me vas a subir arriba de ella? Estás muy alta, wey Ah, me empujas Sí, sí puedo subirme arriba de ella A ver, por la ciencia Oye, oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye Ahora aquí en la espalda Ah, sí Ah, qué rico masaje Es por la ciencia Oh, sí, qué rico Oh, sí Bueno, ya Mucho Suéltame Güey, suéltame ¡Cállate! Bueno, vámonos ya Vámonos A la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, 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 oh ¿Cómo llama esa pinche canción? No sé Vamos a la playa Oh, oh, oh Algo así, ¿no? Aquí está el cine, wey Se extraña, wey Se extraña el cine, ¿ok? Cuando entrabas Y aquí estaba todo muy bonito Todo muy sabroso ¿Qué chingados fue eso? Cuchó un ruido Un ruido maligno ¡Siniestro! ¡Ah! ¿No te vas a abrir, culero? ¡Fu! ¡Fu! ¡Ábrete, sésamo! Hice todo lo que podía Creo que me perdí en Screamer ¿No? ¡Dios mío! A alguien se le cayó su Su juguito de uva ¡Epa! Se abrió Hola ¡Maquinitas! ¡A huevo! Quiero jugar metales luz Fiche Mira, aquí está el ¡Wow! Ya se la saben ¡Maquinitas! Hola No, no puedo interactuar con él ¡Mmm! ¡Ah! Estoy del otro lado de la cocina Ya, pues bueno Vamos a ver qué hay por aquí No hay nada Bueno, vámonos Vamos a ver dónde nos lleva El El pinche de la Guarepunch este Aquí es donde Mursh tiene su tiendita No hay nada Pero hay más rastros Hay más rastros de juguito Vamos a ver dónde nos lleva esto Si tan solo esta pinche lámpara Grabara Digo, grabara Perdón, güey Aluzara Está cerrado Está cerrado ¡Ojo! Se abrió Esto nos llevaba para el Esto nos llevaba para un laboratorio Que estaba en la parte superior ¿No? Sí Había un robot ahí Un robot ¡Oh! ¡Ojo! Se abrió ¡Robot! ¡Aquí está! ¿Cómo que no? Me quiero brincar, güey No más que voy a tener que Volver caminando todo el tramo Pues sí Chingados Me vine para acá, güey Ahora tengo que caminar de reversa ¿Tú qué, güey? Pues No ¡Oh! ¡Facebook abierto! ¡Click, click, 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 click! Soy Joto Enviar A ver ¿Qué? No hay nada Pues No No hay secretos ¡Hueva! Bueno Vamos de vuelta, gente Si tan solo pudiera correr, güey Ya si me pase un secreto o algo Pues ya A mí qué ¡Toro ¡Parkour como el pinche veraraña! ¡Hueva! Bueno Por lo que escuchamos Había un monstruo Que era Knifal, obviamente Y Urge le metió balazos Fin Pongan música de Del ending De Dragon Ball Z Tal Como el Fede Wolf Que le ponen sus madres Tu sonrisa Tan resplante Sí, ya me callo Ya sé que no sé cantar, güey Pero sí Pero sí Puedo ponerme autotune Y puedo cantar bien chingón Return and prepare Uh Ya puedo duerme Ya me la puedo ver Qué rico Bueno Ese fue el History Mission Complete Pongan la música Y me meten el look ¡Coyote! Pinche coyote ¿Y Task? Sí Así es, gente Hice este video Para hacer una pinche task Dos pájaras de un tiro Exquisito, papu Entonces Eso fue la noche uno Espero que se hayan aburrido Se hayan entretenido Y todo eso Y todo ya se la saben Y nos vemos Cuando me vengan a de subir videos Saludos A todos